Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Comencemos con la imagen de satélite. En esta ocasión una línea seca la cual se desplaza sobre la mesa norte está generando una zona de inestabilidad, lo cual estará generando lluvias de moderada fuerte intensidad, las cuales pudieran venir acompañadas de actividad eléctrica o granizadas para el norte, noreste, oriente y parte de la mesa central. Tenemos ahora un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco amanece con 11 grados centígrados. Durango también registra una mañana fría de 9 grados. Cielos totalmente despejados para La Paz, Durango y Guadalajara. Monterrey, Nuevo León con una temperatura de 15 grados y el termómetro para Acapulco Guerrero es de 23 grados centígrados. Sobre Sonora predominan condiciones de cielo mayormente despejadas para esta mañana. Navajo a este jueves, viernes y sábado estará registrando cielos totalmente despejados, así que podremos disfrutar de tardes soleadas, acompañado de temperaturas desde los 16 hasta los 39 grados. En Ciudad Obregón se registran 16 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 17 y en el transcurso de la tarde alcanzaremos los 40 grados a la sombra y la sensación térmica llegará a los 41 grados centígrados. En Guaymas se van a registrar mínimas de 19, máximas de 34. Las condiciones de cielo durante cinco días consecutivos se van a mantener totalmente despejadas mismas condiciones de cielo que prevalecen sobre nuestra capital de jueves a domingo. Y el lunes tendremos la presencia de un cielo mayormente despejado y los valores de temperatura estarán variando desde los 19 hasta los 40 grados. La fase lunar continúa como luna llena, salida de la luna 18 con 4 minutos, puesta de la luna 10.33, salida del sol 5.57 y la puesta del sol a las 18 con 51 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.